Mirá, el reclamo más que nada es porque, creo que no solo a mí, sino que yo creo que hay muchísima gente que no ha denunciado miles de robos. La mayoría en sí es, por ejemplo a mí en menos de 90 días, este es el segundo robo que tengo. La policía ha actuado bien porque ha venido rápido, han tomado huellas, estamos esperando el resultado de las huellas, el resultado de las cámaras, la de acá de interna y la cámara de la calle. Yo sé que esta vez, creo que la persona no se pudo imaginar realmente que había más cámaras, veremos si tenemos resultados. Si no lo tenemos, bueno, ojalá le sirva para, no sé, como dice uno cuando está enojado, para una enfermedad, para curarla, alguna enfermedad que le agarre por lo que le roba a un trabajador. Yo lo que estoy indignada es, principalmente que tenemos una cámara en la calle y nos acabamos de dar cuenta ya del robo anterior, que yo pedí que se girara bien para que firme los comercios. No, ¿qué firma? Firma lo que el señor Intendente puso plantas en el bulevar. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que nosotros estemos pagando un servicio, que no entiendo los montos de dónde lo sacan, capaz que por ley y así, de eso estoy desentendida, de casi 800 pesos por mes de seguridad, barrido, higiene y pieza. Es descomunal. Hace 20 días le robaron a la señora de acá al lado, del Ángel Azul, le destrozaron las puertas a las 7 y media de la mañana, nadie vio nada, la señora dijo que si quería hacer una nota, que no tenía ningún problema. Desde el año pasado hasta ahora, la librería fue robada más de 5 veces, atropeante de la fiesta, le destrozaron con la reja puesta, le llevaron de todo, sonando la alarma. La chica de la pajalería, 4 veces del año pasado hasta ahora, el mismo día que me roban a mí, a la tarde le roban a la señora de acá a la esquina, pasando a la farmacia al lado de Autos Gaby, que me lo encontró la gente de Coca-Cola, que ellos de encima más o menos dijeron el horario que habían dejado los bultos acá el día de esta segunda vez que me robaron, que lo salvaron a la señora de acá a la tarde, a los remiseros de al lado. Pero así estamos constantes. Lo que pasa es que la gente a veces, yo no sé si es, o por quedar alguien con el intendente, o decir, bueno, no me meto, ya me robaron. No entiendo el motivo. ¿Por qué uno se levanta todos los días para salir a trabajar? Y es indignante que nadie haga nada. El martes escucho en el acto que hizo el señor Juan Pablo Anguilleri, que dice, sí, tenemos para desfilar 300, 400 oficiales nuevos, 20 autos y todo lo demás. Pero ¿dónde se ve? Cada inseguridad que tenemos acá en el centro es terrorífico. Es terrorífico. Yo le pedí al señor comisario que amablemente vinieron, trajeron al señor Ibarra, al señor Andrés La Sala, que se portó un re bien, trajeron a la científica, tomaron las huellas, hicieron todo rápido, están investigando y todo lo demás. Pero si no se le da, no sé cómo decirle, materiales, herramientas para trabajar y ese tipo de cosas, no se puede, no se puede salir adelante. Yo espero, gracias a Dios la Virgen, que este sea el último robo. Porque yo ya dije, hoy lo hablo en un medio local, que igual esta empresa es regional, se va a ver en todos lados. Pero, ¿qué tenemos que terminar? ¿Yendo a un estudio de televisión más grande? ¿El robo en qué modalidad fue? ¿Cómo sucedió? El robo fue que lamentablemente han entrado con una copia de una llave. ¿Cómo la consiguieron? No tengo idea. Nosotros del primer robo cambiamos la cerradura de abajo. Lo que cometimos era el error no haber cambiado las dos. ¿Por qué? Porque al abrir la de arriba, la de abajo, sabiendo que no podían entrar, rompieron un baldosón de afuera, hicieron palanca con un fierro y entraron. Pero esto se veía desde afuera. Se veía normal. Eso es lo que nos llaman. Yo le pido a la gente, a la gente realmente, que si el jueves, de la madrugada del jueves, de las dos y media de la noche, a las ocho de la mañana, así como la gente de Coca-Cola de las siete, siete y media que vinieron a otros repartos y nos dijeron más o menos que estaba el negocio como lo encontraron, si alguien vio a una persona femenina o masculina entrando, poniendo una llave en el negocio o algo que, por favor, lo bueno que tenemos cámaras sobre dos de abril, que ya me la están grabando, y sobre YPF y Morrones que están bien. Así que entre las cuatro cámaras se va a ver el movimiento de ese día. Esta vez sí vamos a saber. Y nosotros le calculamos que tuvo que haber sido entre las cinco y las ocho de la mañana. Porque mi marido justo entraba a trabajar cuatro y media, él pasa por acá para ver cómo estaba todo y no se vio nada. O sea, los chicos de Coca vinieron a las siete, supuestamente ellos, para ellos la puerta estaba completamente cerrada. Cerrada. No sabía si estaba con llave o no. Estaba cerrada. Y cuando viene el pintor, que yo voy a contar con un muchacho que su mamá iba hace muchos años, y vio ya la puerta entreabierta, ya quiere decir que entre las siete y cuatro y las ocho de la mañana alguien había entrado. Esa es la bronca. Pero hay mucha impunidad. Porque son horarios donde tendría que haber un oficial caminando por la Avenida España. Así como caminan por todo el centro, de a dos, de a tres. Antes, hace mucho año, yo me acuerdo, y era chica, iba al colegio mixto, había una garita acá en frente. Entonces uno se sentía más seguro. Hoy, por el decreto, por lo que sea, se sacó. Pero sería bueno realmente que si pudieran poner, de todos los oficiales nuevos que acaban de entrar o lo que sea, que caminen durante la noche. ¿No es cierto? Entonces ya estar caminando, ida y vuelta, uno de un lado y otro de otro lado, un oficial tiene que ver si alguien está forzando la puerta. ¿Se llevaron muchas cosas? Más que nada fue el dinero. Porque sabían igual, igual, igual dónde eran los lugares. De que yo nunca la dejo. Pero ese día, el otro día, nosotros teníamos que pagar todo proveedor importante. Y justo tenía que pagar el alquiler. Por eso era el día que había mucho dinero. Y nos olvidamos llevando una planta. Eso realmente ahora me arruinó. No digo que me voy a fundir ni nada. Pero es una pérdida que encima, como estamos en época de invierno, que uno no vende tanta gaseosa porque no hace tanto calor o no vende tanto helado. Ya digo, no me voy a fundir porque no lo voy a llorar tampoco. Pero es indignante la sensación de llegar a tu casa o en donde sea y ver abierto, destrozado, ¿no es cierto? La verdad, ojalá realmente se pueda hacer. Pero tiene que haber un cambio. Un cambio. Yo lo que pido es que, por favor, si no hay más cámara, si el señor intendente no tiene cómo poner más cámara, que por favor gire la cámara esa que está al cohete, firmando el boulevard, que enfoque los locales. Porque la verdad, yo lo fui a comentar en el comando y me dijeron que eso tiene que venir una orden. Entonces, bueno, que alguien haga algo. O si no, que pongan más cámaras. Que pongan, que se crucen las imágenes. Entonces uno está más seguro. Porque uno no puede y no tiene dinero para pagar 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos a una empresa privada. Si todos acá, la mayoría, somos todos inquilinos. No, la duana. Y aparte, es la ubicación. Es la ubicación, ¿no es cierto? Porque yo digo, frente a la comisaría uno se sentiría más seguro. Pero somos muchos los locales, ¿no es cierto? Que ya fuimos asaltados. Entonces, si no hay personal porque no lo disponen o lo que fuera, que por lo menos se pongan más cámaras. Porque si después en un sistema uno se puede sentar y ver la filmación y reconocer a la cara, pues yo estuve en las horas sentada allá y yo reconocí, porque se ve nítidamente. Bueno, pero hay cosas que no se ven. Porque las cámaras están muy mal enfocadas. Así que espero que con esto se haga algo. Porque yo no voy a recuperar nada, estoy segura de eso. Pero realmente, ojalá de verdad se pueda hacer algo.